Buenos días, amiguitos. Haciendo caso a una persona más sabía que yo, he decidido que el dibujito de hoy va a salir con mi jeta. Y es que parece ser que la gente busca el factor humano en los vídeos que pululan por internet. Y como además mucha gente me ha pedido que haga algún videotutorial de cómo hago los dibujitos, pues me he puesto manos a la obra con ello. Pero el caso es que yo hablo segoviano y no muy bien, así que lo pondré en subtítulos que mola más. Sé que os perderéis mi aterciopelada y magnífica voz, pero es lo que hay. De modo que voy a grabarme mientras dibujo a la vez que hago la captura de pantalla. Así podréis ver el espacio en el que trabajo y cómo hago las cosas. Y como soy un friki redomado, os voy a poner la musiquita que escucho mientras dibujo. Lo primero que hay que aclarar es que se dice que paja majo, no que pasa ni que paja. Una vez dicho esto, empezamos con el videotutorial. Yo os voy a explicar mi manera de trabajar. No es la mejor ni la oficial, pero es la mía. Trabajo con Clip Studio Paint, que es una herramienta, la más de potente, muy barata y del nivel de Photoshop, yo diría. Y no me pagan comisión, ojo. Tenemos que tener en cuenta lo primero de todo, el tamaño, la resolución y el formato en el que vamos a trabajar. El tamaño del producto final, la resolución la máxima que te permita tu ordenador y el formato siempre que vaya impreso en papel en CMYK. Y si va a ir en digital, vamos para las redes, para verlo en un ordenador, en CNRGB. Yo, como podéis ver, trabajo con mogollón de capas. Es la mejor manera de que luego puedas rectificar, cambiar y porque va todo en grupos de capas. La nave va con su línea de tinta, la capa de color, los efectos y todo ese bloque lo puedo mover de un lado a otro, como acabo de hacer ahora con la galaxia que hay detrás del planeta. Este es un proyecto para un cuento infantil con una editorial. Cuando decidí hacer el videotutorial ya tenía el boceto hecho, así que os habéis perdido esa parte que es también muy rechula. Una vez que tengo el boceto en una de las capas, paso a la siguiente en la que hago la tinta. Luego, normalmente, empiezo a colorear los objetos o los personajes que sé exactamente de qué color van a ir, porque eso va a marcarme el resultado final del dibujo. Pero en este caso, como podéis haber visto antes, el universo lo he trazado al principio y he puesto los colores que tenía, porque eso también me marcaba mucho el resto de objetos que hay en Aster. Una vez que tengo los colores base, empiezo a darle un poquito de volumen a los objetos, a la nave, a los personajes, a todo. Para que no sea tan planito, ya que mi estilo es muy cartoon y si encima lo dejo todo plano, 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 pues se quedan un poco sus aires. La verdad es que no puedo decir mucho más, porque si me va el tiempo, estoy casi al final y ya he acabado. Ea, pues esto es todo. Si os ha gustado este vídeo podéis ver más en mi página web almontrogues.com o en mi canal de YouTube.